¿Cómo está a todos ustedes, bola de ñoños, adictos a la red? Aquí me tienen de nuevo por estos lados de YouTube, ya que estuve bastante tiempo fuera de servicio Unos meses por ahí que ya no les hacía nada, no les compartía nada Pero de nuevo estoy de regreso por un rato, por un tiempo se puede decir Bueno, comencemos con el video El video de hoy va a tratar sobre una página que me encontré navegando De ahí de un día sin hacer nada Es del juego de la máquina de baile que se llama PUM Alguna vez la hayan visto, no digan que no Hubo alguna vez que les llamó la atención, se quedaron ahí parados viendo cómo la jugaban Y tenían las ganas de subirse y hacer el ridículo y jugarla Porque es bastante entretenida la verdad Bueno, como pueden ver les estoy enseñando todas las versiones que hay Para PC Está subido a 4 Shared Bueno, yo me descargué la primera opción que es esta PUM Prex3 ¿O cual? ¿Qué es esto? Sí, prex3 Aquí está el link de 4 Shared Le damos un click, lo abro Nos va a mandar a la página Ok, digo a la página de descarga Le damos a decir descargar Le damos a esta otra página Nos vamos aquí a descargar gratis Bueno, aquí me marco un error ya que no tengo una cuenta iniciada Ya que para esto tienen, para poder descargar de 4 Shared tienen que crearse su propia cuenta Yo se lo recomiendo que se la creen, es gratis No les va a pasar nada, no les va a caer el FBI No se nos va a hacer nada inegal Como les dije, no les pasa nada Yo les recomiendo que se creen una cuenta Se van aquí a inscribirse Y hay unos datos que les pida Pero bueno, ya cuando tengan su sesión iniciada Le damos a decir descargar gratis Estos 20 segundos Tenemos que esperar los 20 segundos para poder descargar Y ya nos va a salir la ventana a ver descargue todo eso Y ya ustedes escogen donde lo quieren guardar Les va a venir en un archivo RAR No más recuerdo Aquí yo la tengo Aquí está Aquí, aquí, aquí Y me lo extrajo Y aquí ya es todo lo que viene Bueno, yo tengo una máquina de 64 bits El sistema operativo es Windows 7 Y me lo ocurrió muy bien Bueno, esto ha sido todo Suscríbete a mi canal Recomienda, suscríbete a mi página En Twitter Digo en Twitter Digo en Facebook Tengo un grupo Suscríbete Igual puede dejar el link de mi grupo En la descripción del video Igual que de la página Nos vemos Hasta la próxima Y ahí se ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!